¿Alguna vez ha escuchado a alguien que dice yo soy cristiano pero no practicante? Mire a mí me duele en el corazón cuando de pronto estamos en un lugar y la gente nos pregunta o pide oración Y precisamente ayer estando en el hospital con mi familia, mi papá en la sala en donde estábamos había mucha gente y muchos eran creyentes Y una señora se acercó para pedir oración, oramos por su mamá que tiene 85 años Y en esos lugares la gente le dice yo lo conozco pastor y no le pregunta mire a qué iglesia asiste y dice ninguna Pero siempre guardo un temor de Dios por allí dicen, ese temor es temor de que el Señor corte Crecí en el evangelio pastor pero me alejé ¿Es cristiano? Sí, soy cristiano pero no soy practicante Este es el equivalente de decir soy policía pero no arresto malos Soy PMT pero no pongo multas Soy deportista pero no hago ejercicio Soy maestro pero no enseño Soy recepcionista pero no contesto el teléfono Y es que hay una contradicción muchas veces entre el creer y el hacer Y el cristiano debe tener ambas porque la fe genuina siempre produce buenas obras La fe genuina siempre produce buenas obras y precisamente esto es lo que estaba ocurriendo cuando Santiago escribe el libro que lleva su nombre Las doce tribus de Israel que están dispersas por todo el imperio romano reciben esta carta y hay un problema Muchos cristianos que dicen creer en Dios pero que con sus obras no lo demuestran Vayamos al libro de Santiago capítulo 2 versículo 14 Y veamos lo que el Señor tiene para nosotros hoy en cuanto a ese pensamiento soy cristiano pero no practicante Hermanos míos ¿De qué le sirve a alguno alegar que tiene fe Si no tiene obras ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe Si no tiene obras ¿Podrá ¿Podrá Salvarlo Esa fe Hoy usted destaca se despertó temprano Se arregló Desayunó Salió vino a la iglesia La pregunta que yo quiero hacerle hoy Es usted tiene fe Y obras O solo tiene fe Y es que la iglesia Todos nosotros Dice la escritura que vamos a ser juzgados Y a veces se nos olvida que cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos delante del juicio del gran trono blanco Y Jesucristo juzgará a cada uno de nosotros La fe que salva Siempre produce obras Y es que cuando alguien escucha el evangelio de Jesucristo Que es el mensaje que dice que Dios se vistió de carne y huesos Y vino a la tierra Tentado en todo pero sin pecado para morir en la cruz El justo por los injustos ¿Para qué? ¿Para qué? Nos reconciliará con el Padre de Dios ¿Para qué? Para que el Dios Santo que no tolera el pecado Su ira fuera aplacada ¿Para qué? Para que fuéramos adoptados como hijos de Dios Y al ser adoptados como hijos de Dios Cada uno de nosotros Pudiéramos andar en sus caminos que son vida y que son paz Y esta vida terrenal que es tan corta La disfrutáramos pero con una perspectiva eterna Conoce a alguien que era y ya no es Eso es arrepentimiento de verdad Cuando alguien viene a los pies de Cristo Se arrepiente de sus pecados Cree en el evangelio de Jesucristo Y su vida es transformada Uno de mis amigos fue a estudiar conmigo un día A la rúspel de un sábado Y cuando llegó Me dice vos yo vi un señor con traje azul A ellos un abogado Ah sí como no son servidores Le digo y cuánto les pagan a ellos No, no les pagamos nada Ellos son voluntarios Ellos vienen a la iglesia a servir a su prójimo A servir a Dios Y me dice es que yo lo conozco Ese era bien grueso Pero Dios lo cambió La pregunta es que dicen sus amigos de usted Era o es Cómo es que hablamos nosotros Allá en nuestra casa de estudios Cómo es que hablamos y nos expresamos En la casa, en el trabajo Y es que la verdadera salvación La fe que salva Produce una transformación El evangelio no sólo toca el intelecto Transforma la voluntad Santiago estaba preocupado Porque había gente que creía Creía que eran hijos de Dios Pero al final de cuentas Sus obras no demostraban eso La fe que salva Siempre produce buenas obras Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica Dice en Primera de Tesalonicenses 1.9 Partiendo de ustedes El mensaje del Señor Se ha proclamado No sólo en Macedonia Y en Acaya Sino en todo lugar A tal punto se ha divulgado Su fe En Dios Que ya no es necesario Que nosotros digamos nada Ellos mismos cuentan De lo bien que ustedes nos recibieron Y oiga esto Y de cómo se convirtieron a Dios Dejando los ídolos Para servir al Dios vivo Y verdadero Y esperar del cielo A Jesús Su Hijo A quien resucitó Que nos libra Del castigo eterno De cómo se convirtieron a Dios Dejando a los ídolos Para servir al Dios vivo y verdadero La pregunta es ¿Estás sirviendo al Dios vivo y verdadero O a quien? Porque si la fe que tenemos Sólo está aquí Pero no se vive aquí ¿De qué nos va a servir? ¿De qué nos sirve venir el domingo Y sentarnos todos acá A buscar del Señor? Si al salir de este lugar Usted le echa el carro a otros Baja la ventana Insulta Si no puede perdonar A su pareja Por un pecado de hace 40 años Si no puede ser El padre o la madre Que debe ser con sus hijos Si no es el hijo Obediente Amoroso Es que el Evangelio De Jesucristo ¿Saben qué pasa? Es la libertad Por medio del amor Más grande Y que puede haber En nuestro corazón Sino gratitud Entonces Dios nos llama Precisamente a nosotros A vivir en santidad Hagamos un sondeo Pero quiero sinceridad ¿Están conmigo? Dios la bendiga señora Este es el sondeo Quiero que empiecen De lunes a sábado Todos los que pecaron Una vez Quiero ver sus manos en alto Se da cuenta Que desgracia Unos levantaron Así las manos Otro tenía Las dos manos arriba Otro hasta los pies Miren Somos El pueblo De Dios Pero si no lo tenemos presente Si seguimos abrazando Nuestros ídolos Vamos A tener una fe Que no sirve Para nada Porque la fe genuina Siempre produce Buenas obras La fe genuina Siempre produce Buenas obras Me ha tocado De pronto Saludar a alguien Y me dice ¿Lo conoces? Sí, sí Y la persona se fue Ya Él va a la frater No Él va a la frater Me está bromeando No, no Sí va a la frater Es anciano No, tampoco Sí va conmigo Ahora Si todos pecamos ¿Por qué estamos acá? Y es que una cosa Es pecar Y otra cosa Es vivir en el pecado Juan inspirado Por el Espíritu Santo En primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 Dijo lo siguiente Óigalo Mis queridos hijos Les escribo estas cosas Para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos ante el Padre A un intercesor A Jesucristo El justo Él es El sacrificio Por el perdón De nuestros pecados Y no sólo Por los nuestros Sino por los de todo el mundo ¿Cómo sabemos Si hemos llegado A conocer A Dios Si obedecemos Sus mandamientos El que afirma Lo conozco Pero no obedece Sus mandamientos Es un mentiroso Y no tiene la verdad En cambio El amor de Dios Se manifiesta plenamente En la vida Del que obedece Su palabra De este modo Sabemos que estamos Unidos a Él El que afirma Que permanece En Él Debe vivir Como Él vivió Vea cómo se nos llama Santidad En el mismo pasaje Que nos dice Yo les he dicho Estas cosas Para que no pequen Pero si alguno peca Abogado tenemos Ante el Padre A Jesucristo el justo ¿Sabe qué ocurre? Que a veces No dimensionamos Lo que el Evangelio es Lo que Dios hizo Usted y yo No podemos pagar nada Nada por nuestra deuda De nuestros pecados Ante Dios Nada No hay cuello No hay a quien llamar No hay forma De hacerlo Y en el Antiguo Testamento Usted recordará A Moisés Cuando se estableció El tabernáculo De reunión El templo de reunión Estaba el lugar De los sacrificios El altar Donde quemaban Los sacrificios Estaba en lugar santo Y por último Que había El lugar santísimo ¿Cuántas veces Entraba alguien Al lugar santísimo? Una vez Al año Y antes de entrar Ese sacerdote Debía hacer un sacrificio Por el perdón De sus pecados Porque ese sacerdote Pecaba como usted lo hace Como yo lo hago Y luego entraba Con la sangre De otro cordero Para realizar La expiación De pecados El perdón De pecados Pero sabe ¿Cuál es la buena noticia? De que esto es La sombra De la realidad De la verdad Lo que el Señor Le dijo a Moisés Quisiera Simple y sencillamente Era la sombra De la realidad Del mismo cielo Y el libro de Hebreo Nos dice que Jesús Es el sacerdote Bajo la orden De Melquisedec Y Melquisedec Es un personaje Que simple y sencillamente Aparece un día Está Abraham Le entrega los diezmos De todo Y se desaparece Melquisedec Que nunca se sabe De Él Es un sacerdote Para siempre Dice Y no solo eso Jesús no entró Al lugar santísimo Terrenal Sino a donde entró Al verdadero cielo Donde está el Dios Santo Que no tolera el pecado ¿Se recuerda Lo que dijo Jesús? El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Esparce o desparrama El Dios Santo Que no tolera el pecado Y a donde entra Jesucristo Al mismo cielo Sacerdote Y sacrificio a la vez Para aplacar La ira de Dios El antes y después ¿Sabe por qué Estamos aquí hoy? Porque entendemos Que para el pecador La única esperanza Es Jesucristo Que nos dicen Y yo te condeno Vete Y no vuelvas A pecar Y es que la fe genuina Produce Buenas obras Santiago Está preocupado Por esta gente Si creemos Si creemos En Dios Pero sus Sus vidas No respaldaban Esto Y entonces Viene Y sigue Santiago Diciéndonos En el capítulo Dos Versículo Quince Y nos da Una ilustración Y dice Supongamos Que un hermano Una hermana No tienen con Que vestirse Y carecen Del alimento Diario Y uno de ustedes Le dice Que les vaya bien Abríguense Y coman Hasta saciarse Pero no les da Lo necesario Para el cuerpo De que Servirá Eso Y grave es esto De que Servirá eso De que sirve Que usted Vea la necesidad De otros Ore por ellos Y no los ayuden Nada De que sirve Si usted Jala a alguien Usted no tiene la posibilidad De ayudarle económicamente Eso le dice Vos oremos Dios te bendiga Señor Provele frijoles Invisibles Quita su hambre Santiago dice Ustedes están viendo La necesidad De mi pueblo Que están haciendo Dicen que creen En Dios Pero no hacen Nada por el necesitado Ahora bien Como un paréntesis Recuérdese Que la palabra Que ha marcado A la iglesia La característica Principal de la iglesia Es amor Amor por quien Amor por Dios Con todo Y luego En que dirección Amor hacia el prójimo Como podemos Decir Que amamos a Dios Si no ayudamos A nuestro prójimo Por eso es que Santiago dice Supongamos Dice Supongamos Que un hermano O una hermana No tienen con que vestirse Y carecen de alimento Diario Y uno de ustedes Le dice que les vaya bien Abríguense Y coman hasta saciarse Pero no le da lo necesario Para el cuerpo De que servirá eso Y es que esto Es la preparación Para el versículo 17 Donde dice Así también Se recuerda De que servirá eso Así también La fe por si sola Si no tiene obras Está muerta Así también La fe por si sola Si no tiene obras Está muerta En pocas palabras Santiago nos está diciendo Que hay una fe muerta Y la fe muerta Es la que tiene Los cristianos Que asisten a una iglesia Cristianos Que asisten a una iglesia Pero que no producen Nada Que no hacen Nada ¿Qué produce un cadáver? A mí miedo Una amiga me contaba Cómo le tocó Vestir a su hermano Quien había partido A la presencia Del Señor Algo muy duro Para ella Y luego me decía Alex No hay duda Que cuando Alguien muere La vida se va No somos sino cuerpo Porque Mi hermano estaba ahí Pero ya no era él Era otra cosa Y es que la fe Por si sola Si no tiene obras ¿Qué ocurre? Está muerta Yo le pregunto ¿Tiene usted Una fe muerta? Esa es la fe Donde el intelecto Ya se convirtió Donde aquí decimos Soy creyente Pero donde el corazón Sigue abrazando Los ídolos Pero Santiago Continúa Versículo 18 Sin embargo Alguien dirá Tú tienes fe Yo tengo obras Pues bien Muéstrame tu fe Sin las obras Y yo te mostraré La fe Por mis obras Tú crees Que hay un solo Dios Magnífico También los demonios Lo creen y tiemblan Tú crees Que hay un solo Dios Magnífico También los demonios Lo creen y tiemblan Existe una fe muerta Y podemos decir Que también una fe Al estilo demonio Yo no sé cuántos Han visto una persona Endemoniada Pero no es así Como que Ay señor Mandame un endemoniado Hoy padre Un día fuimos Con mi esposa Después de un retiro De la iglesia Éramos los líderes De jóvenes Fuimos a un hospital Y entramos A ese hospital Porque había una jovencita Que se enfermaba Por lo todo Y ya no sabían Qué hacer con ella El papá había invertido Un dineral en ella Y los amigos nos dijeron Yo creo que está endemoniada Y cuando entramos Le dije Mira mija Yo creo que Tú estás endemoniada Y Te quiero preguntar Si tú verdaderamente Quieres ser libre Del demonio O los demonios Que tenés Porque si no Dice la escritura Y cuando uno expulsa Un demonio Este regresa Y encuentra la casa Vacía y ordenada Es decir La presencia de Dios No está ahí El Espíritu Santo Y entonces Este demonio va Y trae ¿Cuántos demonios más? Dice Siete demonios más ¿Y cómo resulta ser El estado de esta persona? Peor que el primero Entonces le pregunto ¿Quisieras Ser libre? Y me dijo Sí Y los demonios son Bueno Hay gente que es fea Pero en demonía Es más fea La voz Es espantosa O sea Es una cuestión Que usted ve a la jovencita Tan linda Y dice Dios mío Y usted dice Quédatela O sea Dan ganas de decir eso Es tan horrible Porque el diablo Intimida Para que usted No ejerza su autoridad Y empezamos a orar Padre En el nombre de Jesús Y solo empezamos a orar Y esa huir a ustedes Con una fuerza Se agarraba El demonio La agarraba Y la empezaba A ahorcar con todo Y nosotros ahí orando Yo salí No huyendo Sino salí Es que ustedes son malos ¿Verdad? Yo salí a traer A uno de nuestros jóvenes Era un patojito Estaba estudiando ingeniería Todavía Luis Fernando Coloma Era uno de nuestros líderes Luis Fernando Beníte Le digo Y lo metí ahí También mire Yo pocas veces Lo he visto clamar Como ese día Ese hombre Pero ¿Quieres saber algo? Cuando Jesucristo Vino en carne Los demonios llegaban Y se le ponían Frente a él Estos demonios horribles Le decían Yo sé quién eres Tú eres el Cristo Esa es la fe al estilo Demonio que muchos Aquí pueden estar teniendo Y dicen Tú eres El Cristo Pero esa fe ¿Qué hace al estilo demonio? ¿Qué hacen ellos? Nada Reconocen Pero no obran Y este es el punto De Santiago Que la fe genuina ¿Qué hace? Produce buenas obras La fe genuina Produce buenas obras Y entonces Viene Santiago Y Da dos ilustraciones Dos pruebas De una tercera fe Y hablamos de una fe muerta Y hablamos de una fe Al estilo demonio Y ahora habla De una fe Estéril Esa es la fe Incapaz de embarazarse Con el arrepentimiento Que produce buenas obras Y dice acá Versículo 20 Que tonto eres ¿Quieres convencerte De que la fe Sin obras Es Estéril? Yo quiero Orar con usted Guiarlo en una oración Donde usted Se va a arrepentir De sus pecados Va a creer En el Dios De la Biblia Va a creer En Jesucristo Como el Dios Que se vistió De carne y huesos Para vivir la vida Que usted no podía vivir Y el justo Morir en la cruz Del Calvario Para reconciliarnos Con el Padre Dios Aplacar su ira Y darnos a nosotros Vida Perdón de pecados Ser adoptados Y declarados Hijos de Dios Si este es su caso Con toda confianza Indíquemelo Poniendo una de sus Dos manos en alto Yo quiero orar Por todos aquellos Que le dicen Aquí está mi vida Jesús perdona Mis pecados Dios le bendiga Veo su mano Dios le bendiga Veo su mano Veo su mano También Veo su mano Veo su mano Otra persona A mi izquierda Quienes más le dicen Aquí está mi vida Jesús Rota y sucia Destruida Hazla de nuevo Con toda confianza Ponga su mano Bien en alto Y dígale Aquí está mi vida Dios Oren conmigo Así digan Padre nuestro Yo te doy gracias Porque a pesar De mis pecados Tú enviaste a Jesús El justo Para que muriera Por mí El injusto Yo reconozco Mis pecados Mis maldades Las consecuencias De mi desobediencia El dolor Que he causado A otros Pero yo te digo Padre Dios Hoy me arrepiento De mis pecados Necesito Necesito salvación Y yo creo En Jesús Como mi salvador Perdóname Yo quiero ser Un hijo De honra Que trae honor Que trae gloria A tu nombre Y sé Señor Que a lo mejor Muchas veces Volveré a fallar Pero Señor Atráeme a ti Para que yo Que cada uno De ellos Encuentra En la fraterna Una familia espiritual En donde pueda Aprender De tu palabra De la Biblia Y juntos Como iglesia Podamos recibirlos Y enseñarles De ti Yo los bendigo Y pido tu paz Para ellos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Oramos Amén Amén